Hola niños y niñas de séptimo y octavo básico. Bienvenidos a la clase de formación ciudadana en la cual seguimos trabajando nuestra unidad 2 y el objetivo de la clase va a ser demostrar respeto por las personas mediante acciones en su vida diaria, sin discriminar por condiciones físicas, sociales, económicas, étnicas o culturales. Vamos a partir recordando que es el respeto. El respeto es el saber que permite al hombre reconocer y aceptar y valorar las cualidades del otro. Todas las personas son distintas, tanto económicamente, físicamente, cultural, étnica y religiosa. Siempre debemos demostrar respeto por todas las personas cuando realizamos alguna acción en nuestra vida diaria, sin discriminar a nadie, ya sea por las condiciones que mencioné anteriormente, ya que son físicas, sociales, económicas, étnicas o culturales. Algunas de las cualidades del respeto son que la persona debe ser cortés, educado, saber escuchar lo que las otras personas opinan. El respeto es el respeto es la esencia de todas las relaciones humanas, ya. Siempre debemos demostrar respeto en nuestra vida diaria, el relacionarnos con las personas, con nuestras familias, con nuestros compañeros. Es el saber escuchar, ya, el ser empático, el saber ponerse en el lugar de la otra persona, ya. No burlarse de las personas, ya, no, no, y respetarse mutuamente, ya, el realizar una conversación, el saber ser escuchado, el saber escuchar. También tenemos tipos de respeto, por ejemplo, el respeto a la familia, ya, está relacionado, cierto, con la armonía, ya que es la familia, cierto, es el centro de las relaciones interpersonales. La familia, cierto, es la base de todos los valores y por ende, cierto, la base de la sociedad, ya. La familia es la encargada de entregarnos, cierto, todas las herramientas para poder relacionarnos con las personas, cierto. Y el colegio es el encargado de reforzar aquellas herramientas, específicamente los valores, cierto. El respeto en el colegio. Por ejemplo, el respeto en el colegio, cierto, tiene que ver con respetarse entre compañeros, entre profesores. Y todo el personal del colegio, ya. El respeto también tiene que ver, cierto, con mi entorno, con mi sala de clases, cierto, que esté ordenada, que yo sepa escuchar una clase, cierto, que sepa interactuar, que levante la mano para opinar, cierto. Y que a la hora de resolver cierto problema o un conflicto, lo haga con respeto y empatía. También tenemos el respeto por los demás, ya. Esto está relacionado, cierto, de tratar a los demás como me gustaría, cierto, que me trataran a mí o a cada uno de nosotros, ya. Tiene que ver, cierto, con la empatía. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti, cierto. El saber respetarse también a uno mismo. Tenemos también el respetar nuestro medio ambiente, ya. Respetar nuestro medio ambiente es cuidar, es valorar, cierto, el medio ambiente, protegiendo los lugares y las diversas especies animales, ya. Y árboles, cierto, que viven y se desarrollan en ese lugar, ya. Cuidar, cierto, nuestras áreas verdes, reciclar, ayudar al planeta, cierto, y ser responsable. O sea, si me voy a comer un chicle o me voy a comer un dulce, tener, cierto, ese respeto de ir y botar esa basura donde corresponde. Ya no dejarla tirada por ahí. Ya ayudar con un granito de arena, cierto, a cuidar nuestro medio ambiente. También tenemos respetar nuestro patrimonio, ya. Recuerden que el patrimonio, cierto, está netamente relacionado, cierto, con nuestra identidad nacional. Ya tenemos patrimonios tangibles, cierto, como los monumentos. E intangibles como la poesía, los mitos, cierto, las canciones, los bailes, ya. Como decía, nuestra identidad nacional, respetarlo es no rayarlo, cierto, es cuidarlos, es respetar las normas cuando vamos a visitar, cierto, algún parque, algún patrimonio natural, ya. También tenemos el respeto, la no discriminación, cierto, el no discriminar es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de un criterio, ya. O criterios determinados como los que mencioné anteriormente, ya. Discriminar a alguna persona por su religión, por su color de piel, por su riqueza, ya. Por su forma de vestir, tipo de discriminación, ya. Algunos son netamente por discriminaciones físicas, ya. Debemos aceptar, cierto, y respetar a las personas con condiciones físicas distintas a las nuestras, ya. Saber, cierto, relacionarnos y convivir con ellas. También tenemos la discriminación religiosa, ya. La falta de comprensión por las costumbres de nuestros semejantes. En la razón del rechazo a aquellos que practican otro tipo de religión, ya. Saber respetar, cierto, la religión de la otra persona, las creencias de la otra persona. No discriminarlo, cierto, por su forma de pensar y su religión que él ha decidido seguir, ¿verdad? Tenemos también la discriminación a nivel cultural y económico, ya. Es el hecho de diferenciar, cierto, a las personas por el dinero que poseen. También deriva de una discriminación por clase social que marginan a ciertas personas, ya. Por la cantidad de dinero que puedan tener, cierto, la forma que tienen de hablar, de relacionarse o de vestir, ya. No discriminar a aquellas personas porque son tan personas, cierto, tan seres humanos como nosotros, ya. Tratar de ser empáticos, cierto, y tratar de ponernos en el lugar de ellos como están viviendo, o cómo lo están pasando y tratar de entender de ahí esa, el porqué de su condición, ya. Bien, con esta clase, cierto, en esta clase trabajamos el respeto y los tipos de discriminación, ya. Y cómo podemos nosotros enfocarnos en nuestra vida diaria y relacionarnos, cierto, de forma respetuosa y no discriminar por condiciones físicas, sociales, económicas o culturales, ya. Para esta clase, la actividad es realizar un cuento, cierto, en una plana relacionado con el respeto mediante acciones en su vida diaria. Sin discriminar, cierto, por diferentes condiciones que ya hemos mencionado anteriormente, ya. La pauta de evaluación es, cada punto, cierto, mencionado, equivale a un valor de tres, con un total de 18 puntos que tiene la actividad, ya. La pauta cumple con el formato pedido, cierto, su trabajo creativo y ordenado, su letra es legible, cumple con el objetivo de la clase, su cuento presenta inicio, desarrollo y final, cierto, su cuento presenta imágenes o dibujo en relación a lo pedido, ya. Y recuerden enviar esta tarea, cierto, a mi correo que es caritojara1.yahoo.es Ya, chicos, con esto pongo fin a la clase, cierto, saludos a todos y espero se encuentren muy, muy bien.